¿Cuál es la reflexión? La Argentina, a partir de este momento, comienza a vivir otra etapa. Ha concluido una época. Las causas de por qué ha concluido esa época ya se han explicado. Ya la gente, sin explicación, lo decidió el 28 de junio, que esa época había terminado. Pero había concluido. Esto, ¿y qué aparecía? ¿Qué es lo que se veía? Y un congreso multicolor, diferente, caras nuevas, caras nuevas y no tan nuevas, pero con distintas posiciones, con distintas representaciones, con distintas calidades de representación. Una cantidad de bloques, quizás como inusualmente ha habido en el Congreso, lo que indica la necesidad imperiosa de ponerse de acuerdo. ponerse de acuerdo aún para las cosas básicas, de horas de sesión, de qué día sesionar, cómo funcionarán esas comisiones, cuál será su constitución, cuáles serán las autoridades del Parlamento. Entonces, en este panorama variopinto que se encontraba el Congreso en estos momentos que nosotros describimos a las seis y media, siete de la tarde, es el que vamos a tener y el que va a regir las distintas decisiones que se tomen en la Argentina de hoy para resolver los problemas de hoy y para resolver los problemas del futuro. Kirchner, Carrió, Solá, Sabatella, los hombres representativos del campo, Alfonsín, Ricardo Alfonsín, todos juntos, en un mismo ámbito. Quizás este cambio de época comience por una primera señal positiva. Va a haber un ámbito en el que se van a tener que poner de acuerdo estas distintas posiciones. Quizás ya las pantallas de televisión, los programas políticos, no cuenten con la posibilidad de tener todos los días un político distinto para decir sus opiniones. Van a tener el ámbito natural para decirlo, para dónde discutir. Y quizás comencemos a cumplir con algunos de los deseos postergados de los argentinos. Tener una Argentina estable, una Argentina previsible, una Argentina que sea capaz de programar a futuro, a 20 años. Una Argentina que empiece a resolver el clamor de la gente que es el problema de la seguridad, que se dicte finalmente la emergencia nacional en seguridad y que se creen los ámbitos que puedan coordinar las distintas fuerzas de la seguridad. Que la justicia pueda operar libremente. Que el Consejo de la Magistratura esté acorde a esta nueva realidad que la gente dictó, en las proporciones que la gente dictó. No hay mayoría. Hay muchos grupos, algunos más representativos que otros, pero aún los más pequeños pueden decidir una elección. Y esto es lo interesante, que hay que ponerse de acuerdo aún con los pequeños grupos. Esta es la Argentina que se nos viene. Esta es la Argentina que comenzamos a vivir. Este es un momento histórico. Lo que esperamos todos, los más o menos informados, todos los argentinos en general. Que nuevamente esta esperanza que se pone en este nuevo ciclo, sin ahondar ni profundizar de los por qué se acabó uno y por qué comienza otro, pero sí con una mirada fija en cuáles son los objetivos de este nuevo ciclo. Esperemos que esta esperanza se transforme en realidad y que no sea una nueva decepción para todos los argentinos.